Hola gente linda, llegamos a Malmo. Somos lo que habla, lo que se vende como tan feliente, lo que prefiere y dice la gente, lo que se agota en el mercado, lo que se escuche en todos lados, somos lo máximo. Amor, despiende, del entero, que si se pasa la vida, se viene la muerte. Son la arena, mi hombre no tengas, en la que ya no me voy a ir de ti jamás, estoy fundida en ti, como el aire con la higuera, que me vio con la presencia, que ahora yo te veo atrás, como pájaro que abre su plumaje, como pájaro tendido en el invierno. Música Tus manitos redondas, que me cubrían los ojos, cuando el alma... Música Música